Primer paso de las FARC para convertirse en partido político. Mi pregunta es, ¿ya pagaron la condena? Porque por lo menos deberían pagar una condena adecuada antes de venir al Congreso. Ellos están desarmados, ellos ya están en un proceso de desmovilización y desarme acordado con el gobierno nacional. Ante el Consejo Nacional Electoral, el grupo de seis voceros que representará con voz pero sin voto a la guerrilla colombiana en el Congreso, inscribió el denominado movimiento Voces de Paz y Reconciliación. Nuestras voces serán voces para que las FARC-EP gocen de las condiciones requeridas para realizar el Congreso fundacional de su nuevo partido político y se conviertan así en fuerza política legal. Pese a que la nueva agrupación política no está compuesta por integrantes de las FARC, será la encargada de sentar las bases para que tras la dejación de las armas, esta guerrilla pase de ser un grupo armado ilegal a convertirse en una fuerza política legal. Nosotros no somos parte de la agrupación política de las FARC, ni hoy están haciendo la agrupación política de las FARC. Si ustedes leen el acuerdo de paz, que es fundamental leerlo para lo que se viene en el futuro de nuestro país, lo que hay entre el día D-1 y el día D-180 es la posibilidad de que un grupo de ciudadanos en ejercicio, que es lo que somos nosotros y nosotras, se constituya para ejercer una veduría y una vocería con voz y sin voto en el Congreso de la República. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La fundadora del partido Unión Patriótica, Imelda Daza, explica cuál será el papel de la agrupación política, voces de paz y reconciliación y el rol que jugará en el tránsito que surtirá a las FARC para convertirse en partido político. Los senadores del partido Centro Democrático Iván Duque y de cambio radical Germán Barón Cotrino debaten sobre las condiciones en las cuales inicia el camino de las FARC a transformarse en un movimiento político, la ley de amnistía que ya está radicada en el Congreso y la forma como se implementarán en sesión permanente los acuerdos de paz. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La polémica que generó en el Congreso de Colombia la presencia de un grupo de integrantes de las FARC en su biblioteca. La noticia. Diferentes sectores, todos críticos del acuerdo firmado entre gobierno y guerrilla, cuestionaron la asistencia de Iván Márquez y Pastor Álape, entre otros, a un encuentro en el que, según sus asistentes, fueron ultimados los detalles para la creación del movimiento político Voces de Paz y Reconciliación. El punto clave de la noticia. Según los seis integrantes que tendrán voz pero no voto en el Congreso, esta nueva agrupación política es de origen ciudadano. Ellos aseguran que, pese a que no son el partido político de las FARC, sí facilitarán su transición a la política en el momento en el que combine el proceso de dejación de las armas y su desmovilización. Pocas horas pasaron luego de que la Corte Constitucional avalara el mecanismo conocido como Fast Track para que en el Congreso inicie la implementación del acuerdo de paz. Y desde ya se comienza a visualizar cómo será la entrada al poder legislativo de las FARC, pero ya como partido político. El camino ya está siendo allanado por un grupo de ciudadanos que este jueves inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral un partido denominado Voces de Paz y Reconciliación. Queda registrada la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral del reconocimiento de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación y registro de otros actos. Se trata de una colectividad que será encargada de promover la creación del futuro partido o movimiento que surja tras la transición de las FARC, de las armas a los votos. Así estaba estipulado en el acuerdo de paz al que llegó con el gobierno colombiano. Nosotros no somos parte de la agrupación política de las FARC, ni hoy están haciendo la agrupación política de las FARC. Este grupo de ciudadanos que se encargará de acompañar en el Congreso los proyectos de ley que se requieren para implementar el acuerdo de paz, tendrá voz, pero no voto, en las diferentes discusiones. Estará conformado por Imelda Daza, Francisco Tolosa, Judith Maldonado, Jairo Rivera, Jairo Estrada y Pablo Cruz. Tres estarán en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Voces de Paz busca recoger la voz de todos los excluidos del sistema político colombiano, del sistema económico, incluyendo las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, que no han sido reconocidas y no han sido suficientemente representadas en el Parlamento. Durante varios meses, las principales esferas de la política colombiana y la sociedad en sí estaban expectantes sobre cómo sería el ingreso de las FARC al debate público. Pero de acuerdo a algunos jefes de las FARC, por ahora Voces de Paz y Reconciliación será la primera fase y luego se conocerá el nombre del partido político de las FARC cuando se terminen de tramitar las reformas jurídicas y constitucionales como la ley de amnistía y el proceso de dejación de armas. El próximo lunes, el Consejo Nacional Electoral, en sala plena, decidirá se reconoce como agrupación política a esta organización. El programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Valledupar a Imelda Daza. Ella es economista, fundadora, una de las fundadoras de la Unión Patriótica. Es una de las seis voceras de este nuevo partido, Voces de Paz y de Reconciliación. Señora Imelda, bienvenida al programa de la noche, NTN24. Muy buenas noches también para ustedes. Me complace muchísimo participar en este programa. Nos complace también tenerla acá. Saludo también en nuestros estudios. Está Germán Barón Cotrino, senador colombiano por el partido Cambio Radical. Bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Usted por estar por acá. Iván Duque también está con nosotros. Es senador por el partido Centro Democrático. Senador, bienvenido a la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Este será el panel de análisis y debate que tendremos el día de hoy. Vamos a comenzar en la primera parte hablando con Imelda Daza. Ella es una de las seis integrantes de este nuevo partido político, este nuevo movimiento ciudadano denominado Voces de Paz y de Reconciliación. Señora Imelda, yo quiero comenzar preguntándole un interrogante que ronda en la opinión en este momento y me gustaría que usted lo aclarara. ¿El partido Voces de Paz y de Reconciliación es el partido político de las FARC? No es un partido político y tampoco es de las FARC. Es un movimiento, una agrupación política en la que participan ciudadanos en ejercicio que quieren contribuir y aportar a este proceso de implementación de los acuerdos. Nosotros nos reunimos un grupo grande de personas conocedoras del acuerdo que entendimos que el acuerdo autoriza la creación de una agrupación política que tiene derecho a tener voceros en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, tres y tres, y contribuir a dos cosas importantes. Una es procurar defender el hecho de que las leyes que se aprueben en el Congreso sean exactamente correspondientes con lo que se ha acordado en La Habana. Hay que vigilar que coincidan, que sean coherentes y que las leyes interpreten fielmente el espíritu y el contenido de los acuerdos. De otra parte, la tarea siguiente de nosotros es facilitar, promover las condiciones necesarias para que las FARC puedan dar el paso de convertirse de una organización que hace política con armas a una organización que hace política sin armas a través de un partido o movimiento político. Eso todavía no se sabe. Entonces, esta agrupación política que hoy fue sometida a aprobación del Consejo Nacional Electoral nace como iniciativa de un grupo de ciudadanos que quiere o queremos aportar a este proceso de paz, a que el país pueda por fin pasar esa página del horror y de la guerra y mirar hacia el futuro con optimismo y con voluntad de construir una nueva Colombia. Señora Imelda, ¿jugó algún tipo de papel o tuvo alguna influencia, algún integrante de las FARC en la escogencia de estos seis integrantes que desde el próximo martes estarán en el Congreso de Colombia? Sí, mira, la escogencia se hizo por consenso, no fue que sometimos a vocación ni usamos papeletas para escoger. Nos reunimos muchas veces, grupos grandes a veces, grupos más pequeños otras. Finalmente, ayer nos reunimos 53 personas en su totalidad. Allí estuvo el jefe de la negociación de la guerrilla de la FARC y dos voceros más de esta organización, porque ellos son parte interesada, eso no se puede negar. Ellos fueron quienes negociaron con el gobierno la posibilidad de conformar una organización de este carácter, porque se negoció que ellos tendrían participación en el Congreso, pero ellos no son ciudadanos en ejercicio. Entonces, no podían ir a discutir la ley de amnistía cuando todavía no habían sido amnistiados. Entonces, el recurso jurídico que se encontró fue crear una organización de ciudadanos que fuera quien tuviera esa representación y que fuera quien defendiera los acuerdos allí en el Congreso. Entonces, sí, ellos participaron de esa última reunión, pero ya prácticamente nosotros teníamos definidos quienes íbamos a ser los seis voceros. Hay participación para todos los sectores de la población. Quizás nos hizo falta la representación de un campesino, pero el afán con que se hizo todo también dificultó un poco la perfección. Hay representantes de la juventud en Jairo Rivera, hay representación de la mujer en Judit Maldonado, candidata a la gobernación de Norte de Santander y en mí, que fui también candidata a la gobernación del César. Están representados los académicos en el doctor Jairo Estrada y están representados otros luchadores políticos como el doctor Pablo Cruz y el doctor Francisco Tolosa. Entonces, sí. Estos pronunciamientos que ustedes... Sí, 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 señora Imelda. Estos pronunciamientos que ustedes van a hacer en el Congreso de la República ¿estarán influenciados por parte de las FARC? ¿Ustedes van a tener una vocería de las FARC en el Congreso o van a ser completamente autónomos para hacer cualquier tipo de pronunciamiento en esta etapa de implementación que comenzará desde el próximo martes en esas sesiones permanentes en el Congreso de Colombia? Mira, no hay mayor dificultad con eso por dos razones. La primera, los acuerdos son los acuerdos y eso es lo que nosotros vamos a cuidar. Vamos a cuidar que el texto, el contenido de las leyes que allí se aprueben y que interpretan los acuerdos que ellos hagan una interpretación fiel. Eso no tiene mayor discusión. Y lo segundo, las personas que estamos elegidas como voceros tenemos bastante criterio para opinar con nuestros propios argumentos. Sería imposible estar consultando absolutamente todo lo que nosotros vayamos a opinar allí. Sí, la opinión de la FARC está clara y está expresada en los acuerdos. Nosotros compartimos plenamente el contenido del acuerdo. Se trata es de procurar que las leyes sean coherentes con el espíritu y el contenido. Entonces, no hay mayor dificultad en eso. No necesitamos supervisión, no necesitamos que nos estén controlando, que nos vayamos a desviar de la línea. No, no es necesario. Yo creo que los señores de la FARC tienen muchas más cosas en qué ocuparse y que nosotros vamos a gozar, por supuesto, de autonomía suficiente.